Hemos venido a ver si cumplimos con lo que nos habíamos comprometido con el Gobierno Nacional. Nosotros habíamos quedado que hace nueve meses no sabíamos que acá iba a parar el tren y en ocho meses hemos hecho esta maravillosa estación con un... realmente está en el 65% de la obra, toda el área de planta baja está terminada, están habilitadas ya las boleterías, los sanitarios para la gente que llegue y se vaya y estamos en la terminación sobre todo de la planta alta para que la sala de espera climatizada con barcito pueda ser el lugar de espera del tren. La verdad que estamos muy orgullosos del proyecto que hemos armado para el sur, un proyecto de envergadura, no queríamos un parador, queríamos una estación y acá la tenemos. Junto con eso estamos haciendo calle Pineda que es la paralela donde van a parar los taxis, los autos, el colectivo especial que desde mañana va a estar funcionando que los van a llevar con paradas, es un expreso que va a valer 7,50 y que va a tener paradas en la Plaza Sarmiento, Rosario Norte, en la terminal de Omnibus para los que vayan en transporte público y también la avenida San Martín que bueno, eso nos va a llevar un poquito más de tiempo pero en 6, 7 meses va a estar terminada y va a permitir conectar con Circunvalación y de esa manera quien llegue en tren va a poder conectarse con toda la ciudad. Nos quedaría todo abril y algunos días de mayo para terminar los detalles. Llega esta semana la escalera mecánica, lleva un mes de colocación y de ajuste y obviamente están terminando los detalles del área central. Así que digo, mediados de mayo terminada la estación, ya le entregamos la operatoria a la SOPSE que es el área que opera el transporte de trenes y bueno, seguimos trabajando para que esto quede en perfectas condiciones para que sea la estación Rosario Sur y una muy buena estación para Rosario.